muy buenas amigos bienvenidos a mi canal cripto rublos en la red bueno antes de comenzar este vídeo me gustaría mencionarles que todos aquellos que aún no se han suscrito a mi canal que por favor lo hagan suscríbanse y activen también la campanita para que estén al tanto de cada vídeo que esté subiendo próximamente sí bueno también quería mencionarle que puedan unirse al grupo que cree de facebook para que nos ayudemos así entre todos y esté subiendo diferentes páginas que ustedes estén utilizando no y éste nos ayudemos unos con otros no bueno ahora sí a empezar entonces mostrándole la página o en este caso un airdrop que les traigo es un airdrop que ha estado sonando mucho o ha estado llamando mucho la atención estos días se trata de bodics sí este este airdrop están lanzados con bitrate eso quiere decir que es confiable y que seguramente nos van a dar los toques verdad que nos están prometiendo pero ahora ustedes se preguntarán que es bodics cómo se come eso bueno fíjense que bodics es una aplicación como pueden ver acá si bajamos un poco podemos notar una breve descripción de ello se encuentra por acá aquí está que es bodics bueno es una plataforma una plataforma móvil activa éxito se galardonada dice que es una ventanilla única para servicios financieros móviles verdad y dice que en la aplicación móvil de bodics incluye transferencias de dinero recarga de móvil prepagado y también poderosas herramientas de comunicación pueden ver es una una aplicación que tiene múltiples funciones y entre eso la comunicación como decir whatsapp pero ahora qué particularidad tiene bodics bueno bodics por simplemente hacer unas tareas que ya les voy a mencionar cuáles son nos van a estar regalando 1100 tokens o 1100 tokens bdx o sea suscripto monedas ahora el precio por cada una es de 0.01 centavos de dólar eso quiere decir que si nos dan 1100 que serían 11 dólares en su moneda bdx ahora bueno y como nos unimos entonces ok yo lo voy a dejar en la descripción un link que nos va a llevar a esta página que bodics bounty program que vamos a hacer aquí bueno simplemente cerrar aquí simplemente vamos a colocar nuestro email a un gmail y lo colocamos aquí aceptamos las condiciones pasamos a este recaptcha que vamos a verificar y le damos entonces a su mes tramos que carga un momento y nos envía acá como pueden ver yo tengo ya los 1100 token bdx como no lo vamos a ganar bueno es muy fácil bueno acá ya yo hice cada una de las tareas que nos coloca de realizarlo piense que una o la primera que colocan aquí es que por cada referido si nosotros ahora recomendamos a amigos verdad por cada referido que nosotros tengamos nos van a dar 100 monedas no o 100 bdx el segundo bueno el segundo es descargar la aplicación o su aplicación por esa descarga de aplicación no van a dar 300 bdx una aplicación sencilla de esta manera lo voy a dejar también el link en la descripción para que ustedes puedan descargarla ahora en telegram bueno en telegram no van a estar pagando 100 monedas de bdx por simplemente unirnos a su a su grupo y a su canal de esta manera aquí a traducir listo entonces en telegram no van a estar pagando por unirnos a su comunidad de telegram o su canal y su grupo en twitter nos van a regalar igual 100 bdx por simplemente seguirlo y hacer un retweet de una de sus publicaciones en facebook nos van a estar dando esos 100 por seguirlos a ellos y también compartir un post que ellos colocan allí en youtube por suscribirse a su canal y por darle like a un vídeo que está explicando todo en linkedin bueno nos vamos a seguir a ellos hay en linkedin si no tienen un linkedin bueno pueden creárselo muy sencillo simplemente rellena su formulario piden sus nombres sus apellidos piden este correo contraseña y listo verifican todo en instagram por simplemente seguirlo le van a dar 100 monedas bdx en reddit este le van a dar 100 por simplemente formar parte de su comunidad verdad osea seguirlo o unirse a su comunidad si no tienen reddit pues simplemente igual lo que es reddit y medium se llama medium simplemente se crean una cuenta porque hay varios hydros que utilicen estas plataformas para uno unirse entonces no está de mal crearse unas cuentas allí solamente le piden usuario contraseña este y su correo no entonces le va a estar dando 100 por simplemente unirse a su comunidad y acá le va a dar igualmente 100 por simplemente seguirlo en medio sumando todo eso da un total de 1100 token este hydro finaliza el 21 de mayo como pueden ver acá 21 de mayo verdad osea que le queda un día y 21 horas les comento todos que se unan a este hydro para que aprovechen ese dinero es un dinero totalmente gratis simplemente por realizar sencillas tareas como estas que les acaba de mencionar verdad y este podrán reclamarlo entonces dentro de un día y 21 horas lo único que tenemos que hacer bueno es si no tienen cuenta en bitrate creencia una cuenta la verifican porque las cuentas en bitrate si hay que verificarla recomiendo que lo hagan y ahí se van a poder tratear a cualquier otra moneda entonces bueno hasta acá les voy a dejar el vídeo espero que si les haya gustado bueno le den un like se suscriban al canal como les mencioné comparten este vídeo con sus amigos con sus compañeros con sus familiares para que estén al tanto de futuros vídeos que va a estar subiendo en diferentes plataformas ya sea hidro ya sea cristo monedas páginas para ganar cristo monedas ya sea este página para ganar rublos que es con lo que más estoy está enfocado así bueno entonces cualquier pregunta que ustedes quieran hacer me la dejan en la descripción y en la caja de comentarios mejor dicho y estaré respondiéndole así lo más pronto posible entonces nos vemos próximamente en un nuevo vídeo adiós